Amigos, un gusto saludarles en este sábado 24 de agosto que se recuerda a un apóstol de la iglesia, San Bartolomé. El texto de San Juan de hoy dice así. En aquel tiempo Felipe se encontró con Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó, ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe contestó, ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba dijo, este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael preguntó, ¿de dónde me conoces? Jesús respondió, antes de que Felipe te llamara te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael, maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Y Jesús contestó, ¿tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Mayores cosas has de ver. Después añadió, yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Natanael es el nombre original del santo apóstol que recordamos hoy, San Bartolomé. Pues Natanael está debajo de un árbol, le llega a hablar Felipe, hemos encontrado al Mesías, Jesús de Nazaret, y dice Natanael de Nazaret. Y de ahí puede salir algo bueno. Nazaret tenía mala fama. Felipe no discute más con él y le dice, ven y lo verás. Y bueno, se va con él Natanael. Es decir, hay una presentación de Jesús, pero él rechaza a Jesús por su origen. Felipe no discute más y dice, ven, veámoslo, conócelo. Y aquí hay algo importante. Aunque en un principio Natanael rechaza, dice ese lugar no sale nada bueno, sin embargo se levanta, se incorpora y va. ¿Cuánta gente rechaza a Jesús y se aleja de él? Natanael tuvo una expresión despectiva por el origen. Pero se levanta y va a encontrarse. No rechaza la oportunidad del encuentro. Se encuentra con Jesús y Jesús dice, ve, este es un israelita en cuya boca no hay doblez. Es decir, no es falso, no es mentiroso, no es doble cara. Este es un israelita cabal, honesto. Es una persona que expresa, habla con sinceridad. Y Natanael se siente mal porque dice, yo hablé mal de él y él está hablando mal de mí. Le dice, Señor, ¿desde cuándo me conoces? Antes de que Felipe te hablara, yo ya te había visto. Y ahí pues Natanael cambia. Maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Mire qué cambio. De ahí no puede salir nada bueno. Y ahora le dice, tú eres el rey, tú eres Señor. Cambia. Pero ¿por qué cambia? Porque Jesús le pone la otra mejilla. Tú hablaste mal de mí. Yo en cambio hablo bien de ti. Qué importante aprender de Jesús. Hay gente que habla mal de usted. Sí, siempre va a haber. Eso no se preocupe de mí también. Siempre hay gente que habla mal de uno. Pero usted hable bien de ellos. Usted compórtese bien con ellos. Aunque hable mal de usted, usted hable bien de ellos. Es decir, nosotros aprender de Jesús a poner la otra mejilla. Televisión Arquidiocesana. Viviendo la sinodalidad.